Aquí en la Z-101, Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Y sobre todo, para evitar que un fenómeno de esta naturaleza nos tome por sorpresa, como ocurrió con la tormenta Olga Inoen. Por eso es tan importante esto de la reunión del presidente con la Comisión Nacional de Emergencia y con las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia y la presencia de ambos directores. El director de la Defensa Civil, el director del Centro de Operaciones de Emergencia y otras instituciones que son parte importante del seguimiento a estas actividades. Recuerdo, señor director, con el caso de Olga Inoen, que se estaba celebrando un campeonato de béisbol en esa época, creo que, y la gente estaba concentrada en una serie de división, creo que era entre los Yankees y los Dodgers, perdón, y Boston. Si mal no recuerdo. Y esa serie que se inició, creo que fue a mediados de semana, comenzó con una serie de lluvias, pero se prolongó, porque era como una vaguada estacionaria que estaba en la porción central de la isla y se convirtió en una depresión tropical y luego pasó a ser tormenta. Y la gente, bueno, mucha lluvia, mucha lluvia, el juego se tomó este fin de semana y eso, cuando vinimos a darnos cuenta, ya teníamos una serie de desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas y no se le prestó el seguimiento necesario a estos fenómenos naturales. Son fenómenos muy erráticos. Sus trayectorias siempre van a depender de las condiciones meteorológicas, de las condiciones de la temperatura de los océanos, como bien lo ha explicado acá nuestro amigo Osiri de León, y sobre todo, también sobre las situaciones que se puedan encontrar en el trayecto, como son las islas que pueden provocar cualquier tipo de desviación de estos fenómenos. Es importante darle seguimiento, es importante estar atento este fin de semana a las orientaciones de las autoridades del Comité Nacional de Emergencia y es importante estar atento también a las orientaciones que como responsabilidad social siempre está presta a dar y a emitir la Z-101 en la persona de su director, don Willy Rodríguez, don Bienvenido Rodríguez, y todo el equipo de la Z-101. Así que manténgase atento ante las orientaciones de este fenómeno que amenaza contraer muchas lluvias, sobre todo, a la porción central de la isla. Miren, yo pienso que lo que ha ocurrido en la República Dominicana, en este proceso electoral, obliga a una reflexión. Y cuando digo que obliga a una reflexión, es porque cuando usted está en la oposición política y el propósito suyo es ganar las elecciones, a veces se incurren en errores, se incurren en situaciones hasta de desconocimiento de las autoridades y del propio funcionamiento del Estado que luego entonces termina revirtiéndose en contra del propio Estado o de quienes asumen la dirección del Estado en un proceso de transición. Y yo lo digo, yo lo digo por lo que está pasando en el Ministerio de Educación. En el día de ayer se suponía que el Ministro de Educación, nuestro amigo que aprovecho para enviarle un saludo, Roberto Fulcal, iba a dar a conocer el plan de educación de cara a la apertura escolar, de cara a la apertura escolar, el 24 de agosto, que es la fecha que está prevista para el inicio del año escolar, el 24 de agosto. Sin embargo, como resultado tal vez de la reflexión interna ya en el sosiego y en la tranquilidad del espíritu, que implica también una responsabilidad de Estado mucho más allá de una simple campaña electoral, se pospuso ese anuncio. Y qué bueno que se haya pospuesto ese anuncio. Para que las cosas se hagan con mucho más calma. Y escuché una declaración del Ministro Fulcal diciendo, bueno, es que las autoridades no dejaron absolutamente nada y encontramos esto en cero. Yo recuerdo que, pasadas las elecciones, el Ministro pasado, Peña Mirabar, incluso dijo, el protocolo para el inicio del año escolar está listo. Creo que fue el día 10 de julio. Estamos esperando a las autoridades para entregarle todo eso. Sin embargo, esa situación a veces de ríspida que se dan en estos procesos, de que no quiero reunirme, no quiero hacer tal cosa, o yo tengo mi plan, y el Ministro Saliente tiene un plan, pero el Ministro Entrante tiene otro plan, implica unos niveles de incongruencia que impiden a veces que los actores que tienen la responsabilidad, más allá de un escenario de carácter político, de un ego personal, entonces colocan en un segundo plano decisiones tan importantes de Estado como esta. Cuando el Ministro Peña Mirabar anunció al país que iba a dejar en manos de las próximas autoridades el inicio de la apertura del año escolar y que ya tenía su protocolo listo, yo entendía de que eso se había consensuado con las autoridades, pero parece que no, porque lo que indica es que la visión que tenía el Ministro Peña Mirabar del inicio del año escolar era una visión totalmente distinta a la visión que tienen las nuevas autoridades. Entonces, ¿por qué digo que nosotros tenemos que comenzar a reflexionar alrededor de esto? Porque nosotros vamos a tener elecciones cada cuatro años y si bien es cierto que en los últimos 20 años tal vez nosotros hemos tenido elecciones sucesivas tal vez del mismo partido y elecciones sucesivas tal vez de reelecciones del mismo presidente, en el caso del presidente Leonel Fernández, de ocho años corridos, el caso del presidente Danilo Medina, ocho años corridos. Ese tipo de transición, una transición totalmente diferente cuando hay una transición de cambio de gobierno y de partido, sobre todo de cambio de partido, porque cada partido político tiene una visión distinta en la aplicación de política pública. Todo el mundo está de acuerdo que la educación hay que modernizarla, que la educación tiene que ser una educación integral, que nosotros tenemos ya que cambiar la metodología memoristiva por la aplicación del conocimiento directo, motivar a los estudiantes. Ahora, cada uno de nosotros tenemos una visión distinta en cómo aplicar esa política pública. Porque aquí ya lo que se va a hacer en educación está plasmado, está escrito. el problema no es lo que se va a hacer, el problema es la visión con que se van a hacer las cosas. Hay que modernizar el sistema educativo en la República Dominicana, todos estamos de acuerdo. Bueno, dice Danilo Medina, nosotros no hacemos nada con llenar de computadora a los estudiantes cuando no tienen ni siquiera asiento para sentarse. O no hacemos nada con modernizar, con darle computadora a un estudiante que esté sentado debajo de una mata de javella en una latita. ¿Cuántos años hace que nosotros no vemos en los medios de comunicación en la prensa escrita esas imágenes, esas imágenes que databan, digo yo, del siglo XIX, del siglo XVIII, de estudiantes en latitas sentados debajo de una mata de javella dando un maestro clase? Bueno, porque el presidente Danilo Medina definió una visión de crear las infraestructuras para que entonces una vez creadas esas infraestructuras podamos entonces dar un paso más adelante con lo que es este sistema educativo que es ahora la pandemia del COVID-19 nos obliga a tener que acelerar esos procesos de modernización del sistema educativo en la República Dominicana. Un sistema que tiene necesariamente que ser digitalizado. Nosotros podamos tener esas pizarras electrónicas donde los estudiantes pueden estar conectados con estudiantes no tengan que andar con una mochila llena de cuadernos y de libros y que una computadora pueda un estudiante tener todo lo que tiene que ver con su plan educativo con su programa hacia ahí es que yo entiendo que debe de ir dirigido todo esto pero obviamente cada una de esas cosas tiene un proceso son por escaleras los pasos tienen que darse por escalones no pueden ser por ascensor porque si de repente usted se sube a un ascensor usted no para bajar entonces se va de cabeza si el ascensor se daña porque usted no puede bajar por eso los pasos en la vida tienen que ser por escaleras entonces eso tiene que ser una enseñanza y tiene que llamar la atención de las autoridades aquí el estado tiene que continuar más allá de estos procesos de transiciones usted no puede triangular a las instituciones desde la oposición impidiendo que la oposición puedan desarrollar los planes y los programas en el marco de su gestión institucional y que fue lo que ocurrió aquí en la transición bueno que tanto los partidos políticos de oposición como una sociedad civil entre comillas lo que pretendían era prácticamente que se cerrara el gobierno y que el gobierno no actuara absolutamente en nada para esperar que las próximas autoridades tomaran entonces la decisión y yo digo pero ven acá por eso en reiteradas ocasiones plantea aquí señores pues vamos a modificar la constitución de la república yo no sé si ustedes recuerdan ese planteamiento que hice modificamos la constitución de la república y establecemos que desde que se hace una primaria de un partido político el presidente cesa y ya no se puede hacer nada el presidente no puede inaugurar el presidente no puede tomar decisiones no puede tomar medidas y con el presidente todos sus ministros y todos sus directores entonces se remo el país y esas son las consecuencias de la falta de continuidad en política de estado hoy lo está sufriendo el ministro de educación actual Roberto Fulcal que se queja y dice llegué a educación y no hay ningún plan definido pero como va a haber un plan definido no puede haber un plan cuando aquí se estaba pidiendo prácticamente el cierre de todas las instituciones para que no actuaran y dice el ministro saliente bueno nosotros tenemos todo el protocolo listo para el inicio del año escolar y estamos esperando la comisión de transición para discutir yo no sé si se reunieron y discutieron eso yo pensaba que lo habían discutido porque con esa declaración que dio el ministro saliente y decir vamos a dejar en manos de las autoridades la apertura del próximo año escolar se supone entonces que eso partió de un consenso entre la comisión de transición y el ministerio de educación pero parece que no de acuerdo a las declaraciones de Fulcal hubo un funcionario que le respondió a Fulcal y le dijo que no que él estaba equivocado o que le habían dado informaciones que no correspondían con la verdad para no decir informaciones falsas entonces yo creo que ese tema del ministerio de educación tiene que servirnos de ejemplo a nosotros como sociedad y entender que el ejercicio de la actividad política es un ejercicio de carácter coyuntural y que el estado se mantiene al margen de las coyunturas y que lo que están al frente de las instituciones del estado sus gestiones tienen que ir en función de lo que establece la ley y la constitución de la república que no se pueden dejar presionar por nadie y que tienen que ejercer su ejercicio en el marco obviamente de la legalidad de la legitimidad y de la ética para evitar entonces situaciones como esta porque yo supongo que lo que se dio en educación también se habrá dado en muchísimas instituciones y el mejor ejemplo fue la desidia que nosotros vimos frente a las autoridades ya faltando dos o tres semanas para el cambio de mando frente al tema del toque de queda y usted diría bueno que creo lo que está pasando bueno probablemente el director de la policía daba una orden y un coronel se cruzaba de brazos no yo no voy a echar esa vaina encima cuando viene a ver agarros le doy un tablazo un tipo de esto y estoy en la red y me votan yo tengo que esperar que venga el cambio de gobierno a ver que es lo que va a pasar entonces estos procesos de transición son peligrosos si seguimos como vamos porque este proceso de transición que se dio hoy hoy aquí se dio en el año 2004 con Hipólito y se dio en el año 2000 con Danilo Medina con Leonel Fernández Hipólito Mejía obsérvense que ese proceso de transición del 96 en nada se asemeja a este porque prácticamente los mismos funcionarios el mismo partido fue que llevó al PLD al poder el partido que estaba en el poder pero hay que recordar ese proceso de transición del año 1978 y el proceso de transición del año 1982 con Salvador Reblanco y don Antonio entonces yo lo que creo es que este proceso que nosotros vivimos y tiene que servir a una enseñanza que nos permita a nosotros superar este tipo de falencias y que coloquemos las instituciones coloquemos el Estado coloquemos la continuidad los planes y el ejercicio la actividad de las políticas públicas del Estado más allá de una simple coyuntura electoral para evitar que cosas como las que están ocurriendo en el Ministerio de Educación en estos momentos vuelvan a ocurrir es muy interesante tenemos aquí vamos a hablar con él en unos minutos al padre de la sociedad jesuita José Victoriano Reyes que es el director de Radio Santa María y director de las escuelas radiofónicas y esta será otra de esas importantes entrevistas de este gobierno de la mañana donde todo comienza prosigue y nunca termina llévatelo cundo que les